Ah, es que agarré a mi perro y ya saben que cuando lo toco ya no me puedo agarrar la cara porque me da alergia Un momento Se hace una pelota de golf en mi lavabo Y puse un guisarro A ver Bueno, dicho esto ya se arregló el tema que traíamos las cobritas Bueno, no es un tema, es una cuestión de lo de mañana ¿Ustedes creen que se apaga la televisión y se acaba esto? No, no, no Nosotros estamos prácticamente 24-7 en esto Luca, please dame espacio Mira quién está No Oigan, este... Hola Maki, por tu pinche culpa se fue cerca Ay, gente Imagínense... No, pues sí, yo entiendo Yo entiendo, pues si eres león que va a doler Pero también este es el concepto de los realities Entiéndanlo Yo una salida que jamás voy a superar Pero pues, o sea, como que tampoco el concepto de guerreros Va a ser como de eliminación hasta que queda uno, ¿no? Esto es más bien grupal ¿Grupal? ¿Listo? Ay no, para que vean Qué oso Cuando empezó Guerreros, este... Pues tuve que recordar las tablas de multiplicar Con todo respeto O sea, son cosas que tuve que desempolvar de mi memoria Y aquí Ah, esto les puedo contar Bueno, Luca se lo estaba comiendo Yo tengo un tema Ya lo había platicado en veces anteriores Que yo estudié en el colegio alemán Entonces, pues, los números me los aprendí en alemán Y hagan de cuenta que Cuarenta y dos pongan ustedes, ¿no? En alemán, en lugar de decir Cuarenta y dos Dices como dos cuarenta ¿Ya saben? Entonces, en alemán es Zwei und vierzig Entonces, como que Tengo todas las tablas de multiplicar Al revés en mi cabeza Horrible Y yo no sé si... Bueno, no Yo por siempre voy a estar sumamente agradecida del colegio alemán Porque me dio la mejor formación deportiva y académica Pero sí tengo Como un poco de dislexia en los números Otro ejemplo Treinta y seis Treinta y seis Y en alemán es Sextundreizig Entonces, está muy raro esto Y bueno, Lucas estaba comiendo mi tabla de multiplicar Es que, o sea, por favor No se tomen las cosas así Gracias O por tu pinche culpa Pues así es el tema de un reality Les contaba Que una de las salidas que más me han impactado En un reality Fue cuando salió la bebé de luz Antonieta No manchen No manchen Era como que Me habían hecho una Operación en el pecho Espantosa O sea, fue durísima esa eliminación Porque como que no la veíamos venir Nadie entendía Este, nos desmoronamos todos Entonces, o sea, lejos de que Me pongan por tu pinche culpa Neta, yo los entiendo Pues sí Se les fue Como dijo Magda Una grande Una emblemática de su equipo Pero también entiendan Que las Cobras Pues ya Habíamos pasado mucho tiempo Este tipo de eliminaciones Y pues que así es esto Se tiene que ganar El tema deportivo Antonieta Que entre a Cobras Y alárguense los leones No, quédense Aquí son bienvenidos O sea No pasa nada Si se quieren quedar Otra cosa es que Yo vaya a dialogar con ustedes Me ponen bruja Híjole Este ¿Qué les puedo decir? Esto sí Me saca un buen de contexto Sobre todo porque ¡Luca! Sobre todo porque Ya hace un tiempo Nano y yo Habíamos hablado de que Pues sí En los países más Subdesarrollados Es como donde Se practica la brujería Y donde se cree Ese tipo de cosas Entonces como que Que Me llamó La verdad Un buen la atención Ay no Qué cosas De verdad O sea Como que Lo que uno tiene que Soportar Y vivir Y de verdad Cuando está en la televisión Lo último De verdad Que me faltaba Brujería Ahora Muy importante para mí Pues Que se me asocie Voy a empezar a ver La serie de Sabrina la bruja adolescente Pero como que Los primeros días Que intenté ver Esa Esa serie Pues me daba miedo Porque Pues eran conjuros Y así Y como Qué pena Tengo que parar Este envío Una vez más Luca está Desesperado Por la atención Miren qué bonito Y está arrasando Con todas las cosas Que yo utilizaba Hagan de cuenta Que para Pues para ser un atleta Me está arrasando Con mis archivos Adiós Vaya Se da arrasando Ay no En serio Ahorita hablamos De guerreros Pero Como que a mí llegó Miren qué bonito Estas Estas revistas Además son en alemán Se los voy a leer Porque suena bonito In der Höhe Richtig Trenieren Entonces pues aquí Te va explicando De acuerdo a la prueba Que tú hagas Pues las cosas A nivel técnico Que tenían Sí, dije corriente No te estarás espejeando Jan y Brandon Son increíbles Amo a las cobras Quiero verte en Hexatlón Te ruego que le mandes Un saludo a mi sobrina Gretel Tiene ocho años Y te sigue desde Hexatlón Ahí va pues Qué bonito nombre Gretel Gretel Te mando un Ay no Haz deporte Pórtate bien Y come frutas Y verduras Y no tomes refresco Eres la mejor Maki Saludos No te rebajes A las personas Tontas Ferca Te amo Y bueno Eres una bebé preciosa Me saludas Saludos A la Ugal No quieren ver A Maki Pero vienen a su Y como que Tuve una pequeña reflexión Con ellos A ellos Pues cero les gusta Este mundo de la Televisión y la frándula Pero pues evidentemente Ve mi programa Y me apoyan Y Como que Creo que las cosas Siempre se tienen que resolver A nivel deportivo O sea Mínimo Como que yo no estoy En un reality Donde pretendo Dar De que hablar A nivel Chismes Gracias a Dios No me enamore De nadie De guerreros O sea No tengo como Nada que ofrecerles A nivel sentimental Chismes Pues no sé Ya saben Entonces como que Pues a mi me invitaron A un proyecto de deporte Y creo que De esa forma Se tienen que resolver Las cosas Nada Y Una disculpa Porque yo sé Que Mi papá Ahorita me dio Un feedback Y me dijo Pues yo creo que Te deberías ver En la televisión Para que veas Pues como te ves Entonces yo Eso es algo Como que no hago Y no hago Desde hexatlón O sea Yo jamás Me quise ver En la televisión Digo De que he visto Cosas que ponen En las redes Y agradezco Y agradezco mucho Porque si no Jamás me hubiera visto En acción Pero como que No me gusta No me gusta Verme Porque como que Siento que Ya se los expliqué Una vez En una historia Como que es Como la punta Del iceberg Y son cosas Editadas Y en realidad Pues es una parte De lo que yo soy Pero no La totalidad ¿No? Pero Sí Yo pido una disculpa También A todas las personas Cobras Porque tal vez Tendría que estar Más relajada Más sonriente Tal vez ustedes Me ven muy seria Pero Pues entiendan Que yo de esta forma Vivo el deporte Y para mí Ha sido Un poco difícil Quitarle La seriedad Que durante tantos años Le he dado Al deporte En un concepto así Que lo amo Pero Ya una vez En un en vivo Con ustedes Como que Intenté hacer mi baile Más suelto O sea Como que Me cuesta mucho Relajarme Y tener como esa Para mí Doble personalidad Que necesitas tener Como de Super focus Super Super puesto En la mira De una competencia Pero también Super agradable Y como Muy carismático Creo que Pues yo no soy Nada carismática Pero Pues esa Esa soy yo En el tema Competitivo Pero En temas De amistad Créanme Que soy muy buena Mija Te amamos Te quiero Ay Mi bebé Vero Vero Verónica Rosalía Es mi maestra De canto Tuve que dejar Durante la época De COVID El tema De mis clases De canto Pero ya quiero retomar Porque a mí me relaja Mucho cantar Y ojalá Antes de que acabe Guerreros Me anime A cantarles algo Porque Porque a veces Me da pena Pero Pero sí Sí me gustaría Cantarles algo Bueno Saludos a Kevin A Maki I love you so much A Juliana Y canto Es increíble Ay Me apena la bebé No Vero No saben Neta como canta Es impresionante Impresionante Síganla en sus redes Y Y lo hacen Muy bonito Y Y pues como que es El don ¿No? El don Que tanto tenemos Que encontrar En nuestra vida La La bebé Vero Mi Mi profesora Es una chingona Saludame Digo Saludos a Beatriz A Wendy A Acá ponen Ferca Le mando Saludos Y bendiciones A Ferca Lees las preguntas Please Maki Eres la mejor Maki Pura envidia De la gente Tú sigue ignorando Voy a ver Ok Voy a ver Las preguntas Esta dinámica Nunca la he hecho Como contestar Preguntas No manches Que saludos De Turquía Princesa hermosa Oye Que lejos Y gracias Gracias Príncipe Ya cenaste De cenar Y tomar Tres litros De agua Ay Mi bebé Valentín Gracias Ya cené Y creo que todavía No he tomado Los tres litros De agua Pero ahorita Te prometo Que los voy A tomar Oigan Este Pues bueno Yo con Con la felicidad De que ya gané Peso Ya gané Peso Ya Me estoy poniendo No No fui a los tacos Porque todos Habíamos abandonado La misión Pero acabo de hablar Con Jan Lobito Brandon Y Julio Me parece Y Agustín Que se fueron juntos Porque ellos salieron Por otra puerta Y ellos si se fueron A cenar Pero bueno Como que Yo me iba En la camioneta Con mi ronda Que es Nicola Entonces ya Me fui a mi casa Pero mañana Muy probablemente Nos vamos a ir A comer Después de Entregar despensas Les decía Yo gracias a Dios Ya siento que gané Peso Ya me siento Más sanota Y Y feliz Pero ahora Me faltan tomar Tres litros de agua Al día Les juro que antes Estaba así Que se me hundían Las costillas Y muy feo Muy feo Pero ya eran Mis papás al rescate Y ya Regresé Este ¿Qué les iba a decir? ¿Dónde van a entregar Las despensas? No sé todavía Lo único que sé Es que nos vemos mañana En Televisa A las 2 ¿Qué opinas De lo que dijo El esposo de Barcelona? La verdad es que no sé ¿Qué dijo? Te extrañamos en Hexatlón Lugar donde Si hay guerreros Y no dramáticos Son conceptos Muy diferentes Y pues Guerreros Ay Luca quiere entrar Guerreros Es el El formato Con más adrenalina Que van a encontrar O sea De verdad Esto es una locura Y una vez más Se los digo O sea De verdad Ojalá En algún momento En otras temporadas Haya público Para que vean Lo que se siente O sea Es muy diferente Lo que pueden ver En televisión A lo que pasa Y más el backstage O sea De que se pierden Demasiadas cosas Mejor regresa De Hexatlón Allá si tendrás competencia Fer que es más guapa Que tú Yo no estoy En un concurso De belleza Eh Gracias a Dios Como que Como que esto Es deportivo Y yo jamás Eh Como que voy O sea No sé Como que Para eso existe México's Next Top Model ¿No? O O ese tipo De realities Yo no me inscribí A eso Eh Lo único Que no me gusta De que vas A empezar Hexatlón Es que no vas A estar tú Ay Gracias Gente hermosa Muchas gracias Eh Esperándole en vivo Pues sí Me insistió mucho Así que aquí Estamos platicando Sí Maqui Acá en Perú Con público Es que sí O sea Me han contado Que allá Es con público Y que es una locura Antonita Eh Sigue siendo tu amiga Yes En inglés Anto es mi Mi bebé de los Maqui Cuerpo de hombre Pues sí ¿Qué les puedo decir? Yo Yo lo asumo Yo soy muy musculosa Justamente La otra vez Estaban hablando de De cómo se llama De los anabólicos Y Nano Nano se acercó Muy serio Y me dijo Maqui Tú nunca te vayas A meter anabólicos Y yo Jamás bebé O sea De los jamás es Porque yo estoy Súper en contra De los anabólicos Porque Número uno Me parece una trampa Total Número dos Aceleras Como todo tu metabolismo Y puedes morir De Pues De De Ponerte sustancias Que Que le hacen mal A tu cuerpo Y número tres Pues Te cambia la voz Eh Te carece como Una especie de pito O sea Horrible Entonces Me dijo Porque bueno Tú ya eres muy Muy Y como que no No quería decirme Como muy Muy mamada O muy grande O así ¿No? Me dijo Porque tú ya eres muy atlética Y le dije Sina Ya sé Ahorita les voy Ay no Es que estoy súper orgullosa De mi espalda Porque Pues recuerden Que yo hace Bueno Como todos Hace un montón de tiempo Que no voy al gimnasio Y ayer Me vi la espalda Porque tengo un golpe En los dos hombros Y acá Me dolió Y Está súper Hulk Así que No sé Como que yo Yo amo mucho Mi Mi fisionomía Estoy como Como súper a gusto Me hiciste la noche Están frustrados ¿Por qué? Ay Están leyendo Esto Pablet dijo Que se mete En un tipo De sustancias ¿Qué sustancias? Me voy a dormir Apoyándote a ti Y al Ernest Voy Di algo en alemán Sí, ahorita hablamos Los que te tiran Mala onda Te dedican su tiempo Sigue Sigue triunfando Ánimo Aquí está mi coach Él es mi Mi coach Tu amigo Serge Este Es mi Bueno Era mi coach Voy a Voy a decidir Qué hago de mi vida Serge Por ahí te doy la sorpresa Y me aparezco En Xochimilco Y me vuelvo a subir A un bote De remo Este Él fue mi coach De remo Y la verdad es que Lo estaba Me estaba gustando mucho El proceso El proceso que estaba teniendo Y la verdad creo que Lo estaba haciendo bien ¿Qué te dijo Ferca al final? No sé, la verdad Fares es bruja Pues sí Pero ya dijimos que De magia blanca Maki Please cuenta Qué pasó con Ferca Black Maki Eso No sé por qué Te critican Si estás bien hermosa Mándome saludos Sería genial Mucho éxito Se te extraña Sigue triunfando Ignora eso Bebé Pues La mejor cobra Aquí está Maki Tú eres un ser de luz Gracias Yo también me considero La verdad Y Espérenme 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 ¿Por qué me decían Black Machine? Eres hermosa A ver Aquí está Aquí está O Hostirado O sea No sé por qué Te pusiste ese nombre Pero Te mando un saludo Eres mi crush Échame un saludito Conecta Silverio ¿Qué les iba a decir? A ver Tengo dos cosas que decirles Les voy a leer en alemán Y vamos a cerrar El tema del alemán Porque me dijeron Que hablar en alemán Luego no me acuerdo Qué más me dijeron Ay Se me fue No, no, no A ver Algo súper importante No fomentemos Como cosas feas Vamos a atacar Ahora Gente De verdad Como que No vale la pena No vale la pena Que ni ustedes se desgasten Ni inviertan tiempo en eso O sea De verdad Como que Si nosotros nos caemos bien Este tiempo es bien invertido Y como que Lo que ustedes me dicen Lo leo Ustedes me escuchan Pero Como que usar Estas redes Para atacar Para atacar a gente No No está bien Conecta a alguien Va Vamos a ver Quién está Nunca me mandas un saludo Aquí estoy Santi Mosco Te mando un saludo Ahí va pues Ay No encuentro No hay nadie No hay nadie Del equipo Del equipo Cobrita Pero si llega Aparece alguien O sea Es que no manches Son la 1.16 O sea What the fuck Como que ¿Quién va a estar? Y yo ya me retiro En breve Porque quiero ver una serie Ah Voy a leer Y ya nos vamos a dormir Ay no Pero es un buen Que no leo A ver Wir können davon Ausgehen Dass der hier Vorgestellte Wurf Zwar nicht Die größte Sport Technik Leistung Aber auch Nicht Die schnellste Creen que Si la armo Si me voy a leer Ah Les he de enseñar Mi espalda De verdad Si se las quiero presumir Por otra parte Hablas bien bonito El alemán No Pues estoy leyéndolo Necesitaría una persona Enfrente Para que Pudieran Hablar una conversación Maki ¿Por qué Es Te llevas con Ferca O solo es Adentro de la competencia Preciosa Venga Maki Eh Si la entendí Muy bien Tú muy bien Que no fue el mejor Lanzamiento Pero que Le faltó Velocidad Eh 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 Te queremos Te queremos en Hexatlón Tal vez mejor que tú La bebé es muy buena Eres la mejor bebé Este A ver Vamos a contestar Algunas preguntas Y ya nos retiramos ¿Sabes qué fue lo que dijo La novia de Garcelata? No Vamos Cobra Eres la mujer Ejemplar Eh Agustín Me da muchísima risa Brandon Es un Súper tipazo Dariana Me Dariana Dariana Me da mucha risa Porque es como Toda reina Pero a la vez Toda barrio Saide es un Tipazazazo Silverio Jorge Que acaban de llegar Que la verdad es que No los conozco mucho Pero que llegaron Con una súper buena vibra Anaí Este Pues O sea Como que Anaí es la clásica amiga Que querrías tener Para irte de fiesta O sea Así que Que sabes que vas a Pasarla bien Y Y Luciana Pues a toda madre O sea Es una Una niña Súper Súper dedicada Y eso me gustó mucho Ella Estos últimos días Estaba llegando Tiempo antes Para Al 100 Silverio Me parece que regresa El sábado Y lo vamos a tener Gracias a Dios El lunes Por acá Me hacen demasiadas Preguntas Por Por Hexatlón ¿No? Pero Bueno No me gustó Esta dinámica De preguntas O sea Como que se me hacen Muy repetitivas La neta Prefiero que me las hagan Ahí Porque además Como que me tardo Mucho en leerlo ¿Tú deseales pura buena Pura cosa buena A la A la A la La neta Sí Estos Estos formatos También Como que La verdad es que Creo que Ya más fríos Y sin estar en la competencia Las cosas cambian Y yo Evidentemente Le deseo mucha luz A ella Y a todas las personas Que han estado acá Dicen que En serio Dijo eso a Aurelia Estos formatos Choque Que Si 高 El Dijo Aquí Mira Mi Mi No sé gente, no sé Yo creo que Guerreros va a ser mi último reality Y ya me doy por fin servida La notificación de live me llegó Y me desperté No manchen Me imagino que hagas en provocaciones No, pues no Es que la gente No, pues no 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 No, no se ve por la luz No, no se ve por la luz Porque si no me tendría que mover Iba a ser un desmay Mañana voy a subir una foto Perrana De la espalda De Julka Porque, bueno, tú pues, McQueen Solo toma un poco más de descanso Solo toma un poco más de descanso Oigan, bueno Pues, pues, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues, pues, hacer una nueva carrera Gracias.